Muy bien, continuamos en Agritotal TV, en este décimo tercer curso de Agricultura de Precisión en Intaman Frey. Ahora estamos con Renzo Tacioli, él es responsable de Agricultura de Precisión de Clase Argentina. Renzo, ¿cuáles son las últimas tecnologías con las que están trabajando y cuáles son las que se van a venir? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En realidad lo que nosotros estamos trabajando hoy son con varios puntos y varias tecnologías arriba de la máquina y estamos tratando de unificarlas y de trabajar en un sistema y de ver si automatizamos y actualizamos este sistema. Para contarles un poco, nosotros trabajamos con un sistema de mapeo de rendimiento que trabaja con un sistema volumétrico, digamos, o sea, se diferencia del impacto que nosotros estamos en todo tiempo sensorizando cuál es el volumen que pasa por la máquina en producción y bueno, lo convertimos a kilos mediante un peso octolítrico y un factor de calibrado. Este mapeador y este sensor volumétrico viene acompañado del sensor de humedad, como siempre, y bueno, todos los datos van a parar a la computadora a bordo, al SEVIS que normalmente tenemos en la marca, que además de juntar los datos de rendimiento, trae a pantalla lo que es datos motrices, datos de funcionamiento, aperturas, revoluciones y todos los sensores que hacen a la producción arriba de la máquina. Este mismo sistema se comunica también a través de Telematics a una plataforma online en donde el cliente puede acceder a todos los datos que está generando la máquina al momento de producir. Y este mismo sistema Telematics a partir de octubre lo vamos a ver en una pantalla un poco más amigable y vamos a cambiar lo que es la parte de interfaz para que el productor pueda profesionalizarse más y ver más detalladamente lo que son los datos importantes y que pueda aprovechar y efectivizar arriba de la máquina. Entonces, estamos tratando de hacer más amigable toda esta plataforma. A su vez, la plataforma también ya está disponible para cualquiera que quiera acceder y tenga su usuario y su contraseña en el cual pueda acceder a los datos de su máquina mediante una aplicación para sistemas Android desde su tablet o su teléfono. Entonces, estamos queriendo hacerlo más cercano al productor y que lo tenga disponible en todo momento. Bien, Renzo, vos cómo crees que va a seguir mutando esto? La realidad es que uno mira lo que es la agricultura de precisión hoy y es una cosa, hace un año era otra y hace cinco era otra completamente distinta. ¿Cómo crees vos, quizás es más un pálpito o sin tantas certezas, hacia dónde va? ¿Cuáles son los puntos críticos que hoy están viendo que es donde deberían trabajar? Más que un pálpito es una tendencia o es la filosofía que tiene CLAS hoy en día. Nosotros apuntamos a efectivizar y a ver a dónde tenemos las partes en donde se puede mejorar el sistema productivo. Si vos te pones a ver, los equipos en dimensiones no van a seguir creciendo tanto, sino que se van a seguir automatizando. Entonces, a lo que apunta es, mediante todos los sensores y los sistemas que hablamos antes, conjugados con lo que es el sistema de GPS o de manejo automático de la máquina, yo creería que la tendencia es a unificarlos todos, la transmisión de datos con georreferenciación y demás, y a poder automatizar lo que es la logística del trabajo de campo, que es donde hoy por hoy yo creo que tenemos la mayor pérdida en cuanto a cosecha, los mayores tiempos muertos están en trabajo de logística, de agarreo de cereal y de movimiento de implemento. Entonces, yo creo que esa sería la tendencia, comunicar la máquina con el tractor, con el fumigador y demás, y poder automatizar y robotizar los cálculos para que las máquinas se conecten ni sepan a dónde tienen que ir de manera inteligente y así efectivizar los tiempos. Muy bien razón, la verdad, te agradecemos mucho por habernos recibido. No, de nada, gracias a usted.